El gobierno del Distrito Federal planea construir la Supervía Poniente y así conectar Periférico con Santa Fe en un tiempo aproximado de siete minutos, un proyecto que contempla una vialidad de 5.4 kilómetros de longitud y un costo de casi 500 millones de dólares. Sin embargo, esta iniciativa ha levantado una fuerte polémica y ha originado que varios vecinos de las colonias afectadas, ubicadas en las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, se agrupen en torno al llamado Frente Amplio contra la Supervía Poniente. En realidad son muchos años de esfuerzo para que en un ratito vengan y tiren las casitas. ¿Por qué el señor nos dice de un día para otro? Casi casi nos truena los dedos y nos dice, tu casa ya no es tu casa, vas a ser propiedad mía porque va a pasar una Supervía aquí. Algunos vecinos se han quejado de amenazas telefónicas en las que se les advierte de un inminente desalojo. Hemos sido amenazados con las autoridades del gobierno al decir a todos mis vecinos que no se diga nada porque si lo dicen van a venir los granaderos y los van a sacar. El 30 de junio próximo se vence el plazo para que se desaloje y así el gobierno capitalino tome posesión de los predios expropiados e inicia en agosto la construcción de la vía. El gobierno central cuenta con un fideicomiso especial para indemnizar a las familias afectadas. Según sus cifras, los montos van de los 700 mil al millón y medio de pesos según las características específicas del inmueble. ¿Pero si va a aceptar el dinero que le da el gobierno? Pues lógico, a que me maten tiene más valor mi vida que un pinche pedazo de terreno. ¿Cuánto le están dando? Esa es cosa que realmente pues es anónimo. Si yo vendo mi casa y me dan el cheque, me tengo que quedar callada, me tengo que quedar callada y no decir nada y tengo que desalojar en ese momento porque en primer lugar, si no desalojo, me retiran el cheque y me quitan mi casa y no me dan nada. Vecinos de las colonias afectadas presentaron un amparo ante la justicia federal. No va mal la cosa, ya hubo una declaración de la parte judicial en términos que ya se le dio entrada a este amparo. No hay información detallada, con transparencia, que la gente tenga claridad las ventajas, las desventajas de este proyecto. Para Código, Iván Cadín, El Universal TV.